¿Cuál es el platillo que vamos a preparar, Mónica? La trucha alepasote. Trucha alepasote. Recién pescada de aquí, de Chauta, ¿verdad? Pues manos a la obra, Mónica. Háblanos primero de los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para prepararla? Primero, la trucha. Lo principal. Enseguida es la sal, es pimienta molida. Sal de ajo y sal natural. Muy bien. Es lo que lleva la trucha. Mantequilla, cebolla, chile y epazote. Chile, cebolla y epazote. Dime, Mónica, ¿qué tipo de chile es este? Este es chile cuaresmeño. Muy bien. El que lleva la trucha. Muy bien, pues manos a la obra, ¿no, Mónica? Bueno, pues empezamos a preparar la trucha. Con lo que me gusta la trucha, Mónica. Es el... Se le pone un poco de aceite abajo, para que no se queme. Entonces, amigos, chequen muy bien para que lo puedan preparar en su casa también. En caso de que no puedan venir aquí a Chacla. ¿Verdad? Sí, claro. Ahora le vamos a poner un poquito de sal. Ajá. Abajo, para que tenga sabor. Qué interesante. Entonces vamos haciendo... Ahora va el ajo. ¿Sí? Es como una pizquita, ¿verdad? Sí, sí, una cosita de sal, una pizca de ajo, de sal de ajo. Sí, todo debe ser poquito para que salga bueno. Eso es. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Una vez que ya está esto acá, agarramos la trucha y la ponemos aquí. Y veo que le hiciste unos cortes aquí. Sí, para que le entre las especies, para que le dé más sabor. Ah, muy bien. Encima lleva un poquito más de eso igual. Vamos a hacer lo mismo. Sí, lo mismo. De sal. Sal de ajo. Ajá. Y un poco de pimienta. Muy bien. Todo bien esparcidito. Sí. Ahora vamos adentro también. En esta parte se le va a poner... Lo mismo, los mismos ingredientes. Sí, para que le dé sabor. Y todo de todo. La carne de la trucha ya es de por sí muy, muy... Tiene mucho sabor, ¿verdad? Sí, claro. Ahora vamos a meterle un poco de cebolla fileteada. Un poco... Un poco... Un poco significa bien rellena, ¿verdad? ¿Por qué? Unas rajas. Ajá. Vamos a acomodar. Ajá. Y suepazote. Entonces, las rajitas de chile, la cebollita bien fileteadita. Esto va tomando un color. Y el epazote. Todo bien generoso, ¿verdad? Sí, claro. Mucho colorido. Y, bueno, se ve muy antojoso. Entonces, volvemos a... Y ahora le vamos a poner un poco de mantequilla. Ay. ¿Ya tenía aceite abajo? Sí. Y encima vas mantequillita. Ahora la vamos a envolver. Muy bien. Sí. Ahí va la trucha, Mónica. A ver. Aquí ya le hicimos un campito. Sí. Tiene que ponerse... Y le vamos a... ¿Cómo suena, amigos? Le vamos a tomar el tiempo de 15 minutos. Es lo que tiene que llevar la trucha para cocerse. Un cuartito de hora. Un cuarto de hora. 15 minutos. ¿Le vamos a dar vuelta? No. Así solita se va a cocer con el vaporcito. Ah, muy bien. Así se va a cocer. Vean este... El tamaño, ¿no? Del... De... Sí. Ahora la vamos a abrir. Tiene que tener mucho cuidado porque esto es... A la orilla. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es un vapor que se concentra ahí. Huele delicioso. Y se ve delicioso. Vean cómo... Hay todo mezclado, la cebolla con el epazote. Cómo se fundió todo. Chile cuaresme. Y el chile cuaresme. Mónica, pues, ¿qué te parece si probamos esto? Porque... Sí, claro. Todo este olor... Es injusto no probar esto. Ay, créanme que se me está haciendo agua a la boca. Mmm. 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 Riquísimo, Mónica. Está delicioso. Riquísimo. Y esta podemos acompañarla perfectamente con el arrocito, ¿no? Con arrocito, ¿no? Sí, claro. Pues vamos a probar el arrocito, ¿no? Lo probamos. Ay, qué rico está esto. A ver. Y esto también es importante, bueno, la manera de servirlo, ¿no? Sí, claro, sí. Para que se conserve el decorado. Lo podemos hacer. A ver. Ay, 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 qué rico. Vamos a probar tantito yo. Este queso, créanme que está delicioso. Vamos a probar tantito queso. Bien caliente que está esto, ¿eh? Y con lo que me gusta el arroz, Mónica, no sabes lo que acabas de hacer, ¿eh? Una muy buena idea. Para arroz y trucha. Merece la pena compartirlo con todos. Sí, claro. Amigos, pues ustedes sigan con nosotros aquí en la Ruta del Sabor, mientras nosotros nos acabamos esta truquita, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a darle, Mónica. Mónica. Mónica.